Venimos llevando a cabo nuestras acciones que tienen que ver en el marco provincial, pero también nos sumamos a las actividades propiamente desde la comunidad de Viedma y en ese sentido hoy venimos a debatir cuál es la situación actual que nos repercute como ciudadanos y ciudadanas de la localidad de Viedma, pero también fundamentalmente desde el espacio de educación, acompañando y la lucha en general que tiene que ver no solo con nuestro sector, sino que nos afecta como ciudadanos y ciudadanas en cada una de las instancias. Los derechos ganados no los queremos perder y hoy estamos en riesgo. Creo que eso, tanto la educación, la salud, la vida de nuestros niños, la vida de nuestros viejos, todo está en jaque, entonces es sumamente necesario el encuentro y el encuentro con planificación y cada vez que ruede la palabra y también relevar y sostener los derechos. Los trabajadores o los hijos de los trabajadores, obviamente no queremos que pierdan el acceso a la salud pública porque también necesitamos a futuro de profesionales en salud. Nuestra provincia tiene por suerte la fortuna de tener carreras en medicina, en enfermería, en diferentes áreas que hacen a la salud pública y que obviamente nosotros apoyamos y seguimos sosteniendo porque es la manera de garantizar la salud de la población desde la educación y que se vea afectada. La verdad que para nosotros nos genera un problema porque nosotros somos férreos defensores de la salud pública que ustedes saben, venimos hace cuatro años no solamente peleando salarios, insumos, medicación, sino también que a futuro podamos tener profesionales de calidad como siempre lo hemos tenido, los que hoy seguimos sosteniendo esta salud como podemos y que obviamente queremos fortalecernos en conjunto. Si los que tienen que responder no responden, nosotros vamos a responder organizándonos y creo que esto es lo que estamos haciendo hoy acá. Hace una semana en la Asamblea Interclautro del Cursa habíamos decidido convocar a otros sectores sociales y a otros gremios, sabemos que la lucha por la universidad es una lucha que no la podemos llevar aisladamente, esto lo venimos diciendo desde un principio, reconocemos el acompañamiento que nuestra lucha tiene tanto a nivel local como a nivel nacional, pero sabemos que de nada sirve tener educación superior si no tenemos educación básica, si no tenemos educación media, si no tenemos hospitales, si no tenemos jubilaciones. Hoy nuestro compañero que también participó decía, todos vamos a ser jubilados, todos queremos ser jubilados, todos queremos ejercer ese derecho y también queremos que toda nuestra sociedad tenga derecho a la educación, tenga derecho a la salud y sabemos que este es un ajuste que nos pega a nosotros como universitarios, pero les pega también a toda la sociedad, así que bueno, un poco la actividad de hoy propusimos una charla, una clase pública que se llamaba Repensar lo Colectivo en Contexto de Neoliberalismo justamente para poder ponernos en común cuáles son las situaciones que estamos atravesando y pensar también estrategias de lucha común, por eso nos dimos esta asamblea y creo que muy gratificante porque salieron un montón de actividades, cada sector viene organizando actividades de forma individual, la idea es poder mancomunar fuerzas y que esas actividades hagan notar un reclamo social pero también un fastidio social frente a este tipo de políticas que estamos atravesando. Estos espacios hay que potenciarlos, hay que fortalecerlos, que todos tenemos que seguir apostando a la unidad, que creo que en nuestra comarca lo venimos llevando adelante de manera articulada desde la primera marcha federal universitaria hasta el día de hoy, así que estamos muy contentos de que cada vez se suman más compañeros y compañeras a aportar sus miradas y también a proponer, que es un poco lo que queríamos que hoy suceda, así que tenemos varias semanas con distintas actividades, los sábados que vienen vamos a estar haciendo acá en la feria volanteadas, micrófono abierto, radio abierta, también tenemos un festival organizado por los estudiantes en defensa de la educación pública para el primero de noviembre, va a haber un paro el 30 de octubre, entonces también seguramente vayamos a hacer algo articulado ese día, el 4 hay una presentación de un libro en el Cursa, que también lo propusieron acá en la asamblea, y bueno, seguramente me estoy olvidando de algo, pero vamos a estar difundiendo todas las actividades de manera articulada, así que creemos que esta va a ser la salida de alguna manera, además de que estamos a 10 meses recién de este gobierno y que todo se vive con una gran intensidad, creemos que con unidad vamos a salir adelante y a construir la alternativa que necesitamos para poder tener una vida mucho mejor.